¡Alguien se va a preguntar quién mató a la salchicha! ¡No, suéltame! ¡No moriré yo! ¡Vaya, esto está delicioso! ¡Oye, tú! ¿Qué haces? ¡Oye, no me gusta! ¡Con los dientes no! ¡Vamos! ¡Ay, idiota! ¡Vamos! ¡Mucho, mucho tiempo después! ¡Jesús, un sacacolcho! ¡Me vas a sacar el cerebro! ¡No! ¡Oh! ¡Soy tu hada, oye! ¡Deja de pasarme la lengua! ¡Vamos! ¡No seas asquerosa! ¡Oh, my God! ¡Para, sí! ¡No! ¡Me va bien! ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¡Detente! ¡No! ¡Mi retaguardia! ¡Lani! ¡Oh, no! ¡Y ahora qué pasé! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Te voy a regalar esto? ¿Te casarás conmigo? ¡Sí, dime que sí! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Oye! ¡Tengo a mi prometido allá, idiota! ¡No! ¡Regresé y acepto! ¡No! ¡¿Qué eres tú?! ¡Ah! ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! ¿Y tú? ¿De qué te ríes, idiota? ¡Mira! ¡Eres un enano de mierda! ¡Feliz Navidad, idiotas! ¿Qué? ¿Que van a tener regalos? ¿Imbéciles? ¡Pues sí! ¡Sí van a tener! ¡Oh! ¡Soy un mago! ¡Y te voy a sacar un conejo de mi sombrero! A ver, un regalo para ti y una bomba. ¿Para ti? ¡No me la regreses! ¡Uno! ¿Un gozlo de pollo? ¡Quiero uno! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Es mío! ¡No es mío, idiota! ¡Muere! ¡Oh! ¡Yo moriré también! ¡Oh! ¡Unas dagas! ¡Sostenme aquí, estúpido! ¡Tranquilo, no pasa nada, viejo! ¡Ok! ¡Un poco por aquí! ¡Otro por acá! ¡Y otro por acá! ¡Ahora mira, idiota! ¡Cómo te caes! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, idiota! ¡Muere! 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 ¡Fuera! ¡ lênz cría clín! ¡Suchá! ¡Muere! ¡Cu dream! Gracias.